Hola, mis queridos estudiantes, les habla la profe Diana. Bienvenidos a un nuevo aprendizaje de matemática. Recuerda escribir primero la fecha del día, luego el aprendizaje reconoce la forma como se leen, escriben y comparan números hasta seis cifras. Vamos a estar atentos a la siguiente explicación. Y hoy veremos la comparación de números. Aquí observamos en pantalla tres signos. Cada signo tiene un nombre. Hay uno que se llama menor, otro mayor y el otro igual, pero a ese menor decimos menor que, al mayor mayor que. Esos signos que observaste anteriormente se utilizan para comparar si los números son mayor o menor que. Miremos aquí ocho y tres, el mayor que es el número ocho, quiere decir que el cocodrilo se come al ocho porque es el número mayor. En este caso observamos el seis con el trece. Aquí el mayor es el trece, quiere decir que el cocodrilo se come al número trece porque es mayor que el seis. Y para comparar números, se compara primero la cantidad de cifras que el número tenga. Será mayor el que tenga más cifra. A continuación observaremos un ejemplo. Muy bien mis amigos, observemos en pantalla que hay dos números. Miremos bien cuál de los dos tiene más cantidad. El que tiene más cantidad es el 687987, por lo tanto ese es el número mayor. Bien, y continuando con más ejemplos, observemos en pantalla que está el 6524 y está el 6254. El mayor es 6500 porque si se dan cuenta las dos primeras cifras son mayores que las dos primeras cifras. Muy bien mis niños, vamos a ver estos signos como si fueran unos cocodrilos. El cocodrilo siempre se va a comer el número mayor y la punta va a quedar hacia el número menor. Y el signo igual se va a colocar en los números que tengan la misma cantidad de cifras. Muy bien, ahora demuéstralo aprendido en el cuaderno por medio de estos ejercicios que estamos presentando aquí en pantalla. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.